Bueno pues sigamos. General Change. Root Mechanics. Root No Disables the Following Movement Spells. Esto va a ser un suplicio porque no me sé las habilidades en inglés. Algunas sí. Phantom Strike sí porque es la W de Phantom. Reality Rift supongo que será la ulti de este del del Titan. Coño no me salen los nombres. Pawns del Slark. Fall Lighting del Storm. El Timber Chain, la Ultimate de Timber. Rolling Boulder que es la Ultimate de este del Spirit, del Tercer Spirit. Icarus Drive no sé qué es. Leaf Puff tampoco. Esto lo siento mucho pero no llega tanto. Las habilidades no me la sé. Dispel Mechanic. Standardized Dispel Mechanics Abil Tooltips. Now List. If they are Dispelable. Dispelable or Dispelable. What? Only by Strong Dispel. Vale puedes Dispel que es como hacer que no ataque o que no caste una una habilidad. Supongo que esto lo lo harás mediante algún tipo de ítem. No sé. No entiendo. Si no, como puedes Dispelar a alguien. O supongo mediante alguna habilidad. Abilities that Dispel now list. What type of Dispel they are. They apply Basic Dispel or Strong Dispel. Es decir, ahora introducen esta mecánica en algunos campeones que hacen Dispel. Otros no. Bueno, ahora lo veremos. The following skills are no longer un Dispelable. Soul Catcher. Vamos a buscar cuáles son las no Dispelables. Esto es interesante. Esto puede... Shadow Demon. Vale. 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 Soul Catcher. Repet Slow. Que supongo que será... Data 2. Sí. La Ultimate de Centauro. Recal Windrun. De la Windrunner. El... 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 El Correr. Sí. El Correr seguramente. Rocket Barrage. El... El... El Rocket de... De Clock. Y Hole. Y Hole. No sé qué será. Supongo que será del... Skyward Mage. J2. Ah. El... El... El Aullido de... 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 Del Ican. And Sprint. Sprint. Sprint es el de... El Correr de... De... La Vaca... Que Ríe. Vale. Clave Mechanics. Clave Area is now calculated as cone in direction of your attack. Es decir, en cono. Así. O al revés. O al revés. O tú eres el personaje que está aquí. Y hace así. Vale. The world distance from which unit you can be hit or strongly the same with any cliff values. Vale. Es decir, la distancia es la misma que que pegas con cada unidad con los cliff values. Battle Fury. Starting Radius 150. Ending Radius 280. Distance 520. Empower. Que es el de Magnus. La Battle Fury de Magnus. Starting Radius 150. Ending Radius 240. Y Distance 460. Es decir, la Battle Fury es más poderosa que el Empower de Magnus. El Grow. Que es el... El de Ogre Magi, supongo. Starting Radius 150. Ending Radius 400. Distance 600. Tidebringer. Que es el de Tidehunter. La Q de Tidehunter, si no me equivoco. Starting Radius 150. Ending Radius 450. Depende del nivel de habilidad. Y la distancia también depende del nivel de habilidad. Gretcliffe. Este no sé quién es. Desbend. La Battle Fury desbend. Starting Radius 150. Vale. Ending Radius 300. Es decir, que es más poderosa que la Battle Fury. Distance 550. Más poderosa que la Battle Fury. Bueno, pues ahí tenemos las habilidades que hacen cliff, que hacen el daño en área. Entonces, Other Chain. Me quedo seco, eh, tú. Max Movement Speed increases de 522 a 550. Duvento. Y la Haste la han reducido de 25 a 22 segundos. Dune Rain increases by 15%. Es decir, que ahora durará más. Cuanto más Tune hagas, más incrementará este Value. Este Value. Esto es una mierda lo del Tune Retio, pero bueno, está bien. Me parece bien. Lane creeps now give 50% of experience when denied neutrals rather than 35%. Normal player denies give 50% of experience. Es decir, si alguien pierde, en lugar de farmearlo, si pierdes o te lo denegan, da el 50% de la experiencia. Y cuando es denegado por un neutral, es decir, cuando haces un, un stack, un stack, perdón, un pool, con un support, te da el 35% de la experiencia. Vale. Y si te lo denegan mientras estás haciendo en un pool, te da el 50%. Es decir, que es más rentable intentar que lo pierda él solo que denegarlo. Vale. Quitan del CapTime Mode Necrophos. Fetchis, Lycan, Intran Protect. Disjoin projectiles. ¿Cómo projectiles? ¿A qué te refieres con projectiles? Forrowed Time, la de Void, la E de Void. True Form, que no sé quién es, a buscarla. Loan Druid. Esta, la Ultimate, el Loan Druid. Vale. Pawns, Meb, bueno. Simplemente, no están... No... Dogean, supongo que será, proyectiles. Es decir, si te tiran algo y tiras y apretas la ulti, no lo esquivas. Vale, lo mismo aquí. Aquí, con la Morph y con esto de aquí. Vale. The following I have a special rules restriction for anciens. Es decir, lo que hemos leído antes, que ahora los anciens serán parte de esto. The following I have a special rules restriction for anciens. Es decir, lo que hemos leído antes, que ahora los anciens serán parte de esto. El Phantom Cancer. Krishy Exterior, que no sé cuál es. Es la de Tini, la ulti de Tini. Vale, bueno. Alpha Wolf Critical Strike, que es la de la ulti de Lycan. Ah, en Giant Wolf Critical... Ah, pues... Ah, la Alpha Wolf será los... Los lobitos pequeños, supongo entonces. Sí, los lobitos pequeños. Sí, los lobitos pequeños. Venga. Use for the random distribution. Es decir, que aparecen cuando esto. Son pasivas y aparecen cuando quieren. Supongo, si no, no tiene sentido. No sé, no entiendo lo de los Alpha Wolf entonces. Es decir, todo esto... El Juxtapose es aleatorio. El Crashy Exterior es aleatorio. Ya lo era antes. Pero el Alpha Wolf nunca ha sido... Cuando... Supongo que será cuando es crítico. Porque si no, tampoco tiene sentido que aparezcan los lobos cuando les apetece. Los tendrás que castear tú cuando los necesitas, cuando los quieras. Dudo ahí. Pongamos esto en duda. Supongo que en breves, en cuestión de dos semanas, volverán a sacar otro parche arreglando todo lo que no han arreglado en este. Que es lo que hacen siempre. The following flying vision abilities are reducing AOE. Vale. Reducen el... 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 El área. Esto es una mierda de no saberte las habilidades, tío. Y tener que irlas a buscar. Vamos a buscarla. A ver. Buscar. No todas. Hay vídeos, no. Imágenes. Alchemist. Vale. Es el stun de Alchemist. El 400 pasa a 300. El Wild Axe, que es el de Axe. La Q de Axe. El Spring, que es la Q de Spirit Breaker. Chain Frost. Que es la... La E de... No recuerdo si la E o la Q. De... De Ancient Apparition. Front. No sé qué es. Bueno. Estos. No voy a decir. Vámonos hacia abajo. Moon... ¿Qué es esto? Vale. La... La de Luna. Boosted by Spell Amplification. Vale. Eso está bien. Cliff no longer gets boosted by Spell Amplification. Vale. Spell Life Steel does not trigger... Heal from things that doesn't receive Spell Amplification. Es decir. No... 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 No Life Steel does. Y no... Hiteas... Algo. Es decir. Tienes... Tienes... Para hacer eso. Tienes... Para poder robar vida. Tienes que... Hitear algo. Que reciba daño. No entiendo. A ver... Pues entonces. No sé qué han hecho ahí. Supongo que esto será. Aplicado. Por ejemplo. A Luna. O a... O a cualquier... Cualquier Cliff que haya. Por ejemplo. Sven. Phantom. Cuando lleva el... El esto. Si no... Recibe. Es decir. Por ejemplo. Con edificios. O cosas de esas. Que no puedan ser... Eh... Más peleables. Supongo. Fixed the following passive. Not being disabled. By break. Que es break. Por qué me aparece esa cosa. El... La ulti de... De esto. Ah no. El break es la carga. Vale. Vale. Han fijado esto. Han fijado esto.